A ver, no hay pinta que a un la jera ya, no, que a un la leche me voy, no, THN, ah, THN, vamos pues chile a compartir con los muchachos de THL, ahí espectacular con la juventud, THN, 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 no, escucha pues ya voy, no puede decir, va, es portero, THN, vamos pues y no a compartir con los muchachos ahí, ahí hay chile, a chile o man ya pojan se lo gane, dice, va, eh, yo con tiempo, oye, voy a ver si me sale, eh, eh, ah, bueno, quiero decirte algo, yo le conozco a la gente de THN, porque ellos son los mejores, hay gente buena que trabaja, es una empresa número uno en su ramo, está creciendo, mucha gente laburadora, y yo como José Luis Chilar le digo que son los mejores, no me digo yo, lo dice la gente por eso, seguro, seguro, son el número uno.